Bueno, la escuelita de fútbol, la escuela de fútbol infantil integral Hugo Mateos está desarrollada, fue creada por Hugo, un ex jugador de fútbol de primera de los años 70 vieja leyenda de estudiantes de La Plata, que tuvo acá sus inicios con la escuelita en la década del 80 y con el motivo del cierre del club de parte de la empresa que era dueña de este predio dejó de hacerla y bueno, y ahora gracias a la gestión y la recuperación por el municipio del club, la idea es volver a lo que era antes el club y trajimos a Hugo para que desarrolle nuevamente la escuela Arrancamos con algunas clases, nos vimos un poco interrumpidos por la lluvia, por el tema climático pero ya hicimos dos clases y bueno, continuamos esta semana hasta que el tiempo nos permita siguiéndola, desarrollándola Tenemos anotados 70 chicos y viendo que día a día, más toda la difusión que se les está dando se están sumando cada vez más Para sumarlos, bueno, estamos acá tomando la inscripción acá en el club, que esto es en Avenida Bembert y 158 y también en la Subsecretaría de Deportes, que ahora tiene sede en el Club Ducilo Solamente anotándose, llenando una planillita, completando un certificado médico de aptitud física los chicos ya pueden comenzar en la escuela ¿Hay un límite de edad? Los de la edad de 4 a 13 años, la escuela se desarrolla de martes a viernes, los turnos son de 6 a 8 de la noche esto es de martes a viernes El real objetivo es formar gente, integración, compañerismo, compartir momentos de los que genera el fútbol No, sí, no está basado en generar un jugador de fútbol que pueda después desarrollarse pero bueno, si se dan las condiciones y el chico tiene la aptitud no quiere decir que el día de mañana pueda pasar a un club, digamos, de primera o a un club de la zona pero la idea básica es desarrollarlo como persona e integrarlo a un grupo de gente ¿Cuándo va a ser la inauguración oficial? Seguramente con presencia a nivel municipal La inauguración sería la semana que viene, si el clima lo dispone, lo permite estaríamos martes o miércoles, vamos a estar haciendo la inauguración oficial de la escuelita